qué tal amigos yo soy vea luján y les presento los vídeos y memes virales del fin de semana por rtw 24 seguramente ustedes ya han buscado la manera de bajar de peso y en ese camino se han encontrado con diferentes máquinas que prometen lograr un abdomen perfecto pero miren lo que me encontré en las redes este pequeño bebé encontró la máquina perfecta para realizar bichos abdominales y hay algún poder hoy qué tierno si todos tuviéramos el ánimo de este bebé para entrenar tendríamos una silueta envidiable y les tengo un dato curioso sobre un meme muy conocido muchos de ustedes ya han visto este meme circulando donde aparece un niño llorando desconsolado y adivinen lo que me encontré el popular niño de las redes no es un niño es un actor de 41 años de baja estatura y las dos imágenes pertenecen a una novela nigeriana lo que ha pensado por eso digo que las apariencias engañan feliz fin de semana para todos ¡Gracias!